Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos a los que nos siguen por este canal. Mi nombre es Madre María Gloria, ya muy conocido por algunos de ustedes. Y en este momento lo que quisiera compartir contigo es que tenemos un nuevo proyecto inspirado por Dios. San José lo quiere. ¿Saben cuál es? Es Convivencias para Adolescentes. Y al grupo lo hemos llamado Adolescentes San José. Porque San José nos va a ayudar con estos chicos que han estado en pandemia, que han estado encerrados, que están metidos en las redes, que están clavados en los dispositivos. Necesitamos sacarlos de ahí. Papito Dios está muy interesado en estos chicos, como en cada uno de nosotros. Pero en especial los adolescentes necesitan, necesitan relacionarse realmente y en concreto con cada uno de sus compañeros, con sus pares. Ya hemos tenido dos convivencias y la han pasado súper. Ellos están muy felices, están muy contentos, ha habido un reencuentro. Y eso es lo más bonito, que ellos sientan que alguien les atiende, que son importantes para alguien, que pueden ser líderes. Ellos pueden organizar. Estamos organizados por comisiones. Ellos están felices, los están haciendo muy bien. Yo me siento muy contenta de ser religiosa, de ser un instrumento en las manos de Dios para evangelizar y para ayudar en este momento a los adolescentes. Esto no viene solamente de mí, es de la congregación. La congregación se llama Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Y hay una pedagogía, la pedagogía de la Madre Petra, de nuestra fundadora, es firmeza y ternura. Y para muchos adolescentes, para muchos niños y jóvenes, no hay ni firmeza, ni hay ternura. La pandemia nos ha hecho que se nos diluyan, que se nos vayan, que se nos escapen de las manos muchos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pero hay que retomarlo nuevamente. Hay que darles contención. Y este proyecto es Convivencias para Adolescentes una vez al mes, en día domingo, para que comparten, jueguen, disfruten, verlos, escucharlos, atenderlos, que experimente nuevamente el respeto, que tengan ganas de vivir, que tengan un sentido en la vida. Así es que yo estoy muy feliz con San José, con Madre Petra, que son las columnas de mi congregación. Está claro Nuestro Señor, la Virgen María, por supuesto, pero ellos nos están dando las líneas de acción para que podamos atender a los jóvenes, ampararlos, contenerlos, demostrarles que se les ama, que no están solos, necesitan mucha comprensión. Y bueno, este espacio es para ellos. Y San José nos va a guiar. San José es el modelo que vamos a seguir. Un hombre prudente, un hombre fiel, un hombre amante, un hombre que supo llevar a Jesús. Así es que a San José le encomendamos a todos estos adolescentes que vendrán a las convivencias. Por ahora, estás invitado y síguenos en las redes sociales para que sigas disfrutando y compartiendo con nosotros los éxitos, las maravillas que Dios hace entre nosotros y con sus hijos muy amados. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y no te olvides de compartir. A alguien le servirá. Hasta luego.